Entre dos amores No, eso jamás. Esa mujer es una asesina. No pudo matar a tu madre lanzándola por las escaleras. Ahora quiere terminar el trabajo. Ojalá tú nunca hubieras escuchado sus palabras, hijo. No, no, madre. Eso no es así. Mejor ya cálmate y escúchame. ¿Eh? Escucha, mírame. Madre, oye, muy pronto Asli no podrá moverse más. ¿Quién preparará té, café, quién cocinará? ¿Eh? ¿Acaso tú podrás caminar con la pierna así? Piensa, madre, piensa las cosas. Mira, su madre y su hermana vendrán aquí para servirte. ¿Eh? Te quedarás sentada todo el día como una sultana, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ellas harán lo que sea que les pidas. ¿Eh? Está bien, me agrada. Dilek, entendiste todo, ¿verdad? Voy a tratar de venir a revisar el taller, pero mientras te encargarás de organizar todo. No se preocupe, señora Incy. Su estudiante Neriman tampoco vino. ¿Quiere que llame para preguntar por ella? No. Ah, mañana van a llegar nuevas obras. Bueno, las llevaré a la bodega. Las abriremos cuando regrese. De acuerdo, gracias. Ajá. ¿Cómo estás, Incy? Llamé a casa y me dijeron que te encontrabas aquí. Kerim, ¿cómo está? A pesar de todo, está bien. Kerim es quien ha tenido la culpa de todo, Incy. Nosotros no lo ocasionamos. ¿Pero ya hablaste con Masid? Aún no lo hago. Está muy triste. Entiendo. Pero ¿sabes que tenemos que tomar una decisión al respecto? Sabes que los abogados están empezando a presionarnos. En cualquier momento perderán todo lo que tienen. Debo decir que me sentí muy triste cuando los abogados me mostraron la lista de los bienes. En serio, es una lástima. Sé que ustedes pusieron mucho esfuerzo. Para poder adquirir todo lo que poseen. Pero no te preocupes. Ninguna de tus cosas quedará en manos de un extraño. Lo compraré yo misma. ¿Qué? Todo depende de Masid, Incy. Y tú debes convencerlo cuanto antes. De las posiciones. Yo soy de Los Ángeles. Pero. ¡Suscríbete! ¿Señora Sim? Sí, soy yo. Bienvenida. Discúlpame. ¿Quieres tomar asiento? ¿Qué quieres tomar? Té. Uno ligero. ¿Está bien? Quiero dos tés. Uno ligero. Enseguida. Farijay, ya vámonos. Sihan, está bien. Por el amor de Dios. No has dejado de quejarte ni un segundo. Oye, Neriman, ¿qué tal es? Pues bien. Ay, muchas gracias, amiga. Está siendo de gran ayuda. En serio. Me alegra verte, amigo. ¿Qué? ¿Aún no han terminado? No, esperaremos a que venga la próxima temporada. Me voy, amigo. Tengo que revisar la instalación eléctrica. No puedes dejarme. Nos iremos juntos. Sihan, escucha. Si compro todo esto, gastaríamos demasiado. ¿No es verdad? Sihan, en verdad me gusta. Podemos comprarlo. ¿Comprarás todo eso? Así es. Mi hermano me lo comprará todo. Ay, anda. ¿Y esto? Vi al tío Faiz. Caminamos un momento. Oye, ¿todo está bien en casa? Sí, Sina, sí. No te preocupes. Mi hija me nexé. Apenas tiene ocho años. Es una niña inteligente. Es trabajadora y tranquila. Ella vive con su madre. Y solamente la veo los fines de semana. Trabajo mucho. Tal vez ya sepas esto. Yo trabajo como bombero. De hecho, trabajo por las noches. Pinto, rezano y sé de electricidad. Sé hacer muchas cosas. Tengo una casa y también un auto. Pero no tengo una compañera de vida. Nezahat. Si piensas en otra persona, por favor, no juegues conmigo. Porque una vez me equivoqué. Y no quiero volver a hacerlo. Si vuelvo a sentir ese dolor, no podré confiar en nadie más. Y tampoco podrán confiar en mí. Y entonces estarías lanzándome al vacío, Nezahat. Si yo me equivoco otra vez, ya no podré vivir. Escucha, no lo sabía, pero mi primera esposa amaba a otro hombre. Ella pensaba en otro hombre y aún así se casó conmigo. Porque pensó que lo olvidaría. Pero yo no tuve la culpa. Nezahat, si hay otra persona que esté habitando en tu corazón, por favor, no me lastimes. no me des esperanzas. Porque ahora ya no tengo nada que me sostenga. No puedo hacer que alguien olvide a otro. Escucha, yo lo siento mucho, pero se hace tarde, tengo que irme. Nezahat, esta rosa es para ti. ¿Por qué? Neriman, ni siquiera sonreíste un momento. Estás ensimismada. ¿En qué estás pensando? ¿Pasó algo con Macid? Yo los vi y parecía que todo estaba bien con ustedes. Hasta te regaló un teléfono muy elegante. Pobre de ti. Carille, Macid me propuso matrimonio y acepté. Lo sé, querida, y eso me parece genial. Es genial, ¿cierto? Sí, en verdad es genial. Por eso me compró el teléfono. Ay, entiendo, pero ¿y qué? Escucha, su padre está en el hospital y, bueno, ya habrá tiempo para eso. Carille, no lo sé. Macid parecía extraño cuando nos encontramos hace rato. Creo que estaba un poco distante, no lo sé. ¿Qué tengo que pensar? Es macita, amiga. Eso parece. ¿Qué te dice? ¿Cómo estás? Estoy como tú quieras que yo esté. Ay, Neriman, ¿por qué vas a escribir eso? Deberías contestarle algo agradable. No puedo llegar antes. No insistas, no puedo. Está bien. Está bien, nos vemos. ¿Qué te dijo? Entonces sonríe siempre. Juro que siempre quieres pensar mal, pero solo mira. Tiene que lidiar con su padre enfermo y ahora también con su novia celosa. No sé por qué sigues pensando eso. Es el miedo a perderlo. Santo cielo, querida. No seas absurda. ¡Pari Jean! Dios, dame paciencia. Tú también. Primero arruinas todo. ¿Y ahora tratas de arreglarlo con mensajes? Vamos, Osgur. No hice nada. Eso es justo lo que digo. Neriman solamente te dio la respuesta que querías. Escucha, dijo que se casaría contigo. Pero tú no hiciste nada. No. 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 Dame las fotografías ¿Quieres las fotografías? ¡Eso nunca! ¿Quieres las fotografías? ¿Quieres las fotografías? ¡Lemántate! ¡Oyate! ¡No! ¡Arriba! ¡Llévensela! ¡No! ¡Ya! ¡Déjame! ¡No! ¡Suélteme! ¡Por favor! ¡Suélteme! ¡No! ¡Asley! ¿Quién llegó, niña? ¿Ya está mejor, señora Kader? Yo voy a preparar la cena para ustedes y luego me iré. Yo cocinaré, madre. No tienes que hacerlo tú. Anda, por favor, siéntate. ¡Vaya, vaya! Si quieres sentarse, puede hacerlo en su casa. Escucha, quiero que me prepares berenjenas y que también hagas arroz blanco. Ah, quiero también una ensalada. Y quisiera sopa de lentejas, pero bien machacadas, o si no, me caerán pesadas. Bienvenida. Asley, dile a tu madre dónde están todos los ingredientes y que se apresure con todo eso, porque debe darme mi medicina. No escuché cuando llegué. Era tan hermoso que no quise interrumpir. Me alegra que te guste. Cada día estoy más segura. Tome la decisión correcta al ser tu representante. No debes ser modesto. Eres un verdadero talento. Un talento que nadie más que tú ve. ¿Quién quieres que te vea, eh? Solamente quiero hacer bien mi trabajo. Lo estás haciendo. Y lo harás aún mejor. Ay, Neriman, eres tan tierna. Quiero mucho a Masit. Él también te quiere demasiado. Y muy pronto van a casarse. Escucha, solo no se casen enseguida. ¿Por qué? Porque su boda será de la alta sociedad. Y necesitarán un mínimo de seis meses para reunir todo el dinero necesario, Neriman. Masit. Quiere que nos veamos. Pero no puedo salir de casa. Espera, no le contestes enseguida. Tal vez podamos hacer algo. No digas tonterías, Faridye. No puedo salir sin decírselo a papá. Está bien, entonces... Se lo vamos a decir. ¿Qué? Este es el plan. Iremos a la escuela de música a visitar a Sinasi y a Sihan. Y tal vez necesite algo. Nunca se sabe. No tengas miedo, querida. Estoy aquí contigo. Nihat. Déjame ir. No, eso no lo puedo hacer. Te he extrañado mucho. Demasiado. Oiga, jefe, disculpe. ¿Qué pasa? Es algo importante. ¿Qué pasa? Sinasiada. Sinasiada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me envió un mensaje a mí. Por favor, ayúdame. Es Nihat. Este maldito tiene a Saika. ¡Ay, madre! ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Qué crees que sucedió, Nesahad? Déjame recuperar el aliento. Porque casi me muero. Ay, ¿estás cansada? Muy cansada. Las necesidades inútiles de Caderno terminan. Me hizo cocinar demasiado como si se tratara de una fábrica. Y al final solamente criticó lo que hice. Resulta que no le gustó nada. No quiere comida. Solo quiere torturarte. En fin, no sabemos en qué acabará todo. Ni preguntes. Ojalá me hubiera fracturado la mano. Está bien, está bien, madre. No debes alterarte. Oye, ¿tienes hambre? No me hables de comida, Nesahad. No quiero ni comer. Cariño, fuiste a conocer a ese hombre, a Sim. Quiero decir al señor a Sim. Por favor, dime, ¿qué te pareció? Bien, es agradable. ¿Acaso volverán a verse? No lo sé. Ella dice que no lo sabe, pero sé que lo sabe. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, ¿por qué debo ir a la casa de Neriman? Porque vamos a recogerla. En verdad quiere ir a ayudarnos en la escuela. No digas nada. Solo ven. Puede ir. No tengo que venir. Escucha, Sinasi. ¿Estás ciego? Mira el cielo. Míralo. Está oscuro. Está oscuro. Oscuro. ¿Lo ves? Nos da miedo salir en la oscuridad. Además, trabajamos para ti en la escuela y estás poniendo nuestras vidas en riesgo. Qué pena. Parigi. Yo me voy de aquí. ¿Qué? ¿Dijiste algo? Ay, no puedo creer. Todo el trabajo en esa bendita escuela. Parece que no termina nunca, Guter. Anda, Neriman. Tenemos que irnos. No. Yo no voy a involucrarme esta vez. Pregúntale a tu padre. ¡Hermano! Está bien, tía. Está bien. No voy a ir, Farid. Ya me quedo. Ay, tía Fais, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Tía Fais, el trabajo en la escuela no tiene fin. Si Han me pidió que los ayudara, así que vine por Neriman también. Imposible. Bien, entonces me iré. Lástima. Si Nasi no se estaba esperando allá afuera, míralo. Ha trabajado mucho para terminar la escuela y comenzará a darle clases a esos pobres chicos. Está desesperado. En fin, tendré que ir yo sola entonces. Neriman. Neriman, no llegues tarde. Está bien. Buenas noches. Ah, sí, Nasi. Creo que llegaste justo a tiempo. Como siempre, ¿cierto? Hola. Hola, buenas noches. Venimos a ayudar. Ah, olvidé mi teléfono. ¿Alguien llamó? No, creo que no sonó. Si Han me llamó, pero no volvió a llamar. ¿Podrías ayudarme con esto? Farije, ¿cómo voy a salir de aquí? Aún no lo sé, Neriman. Espera un momento. Neriman, vamos a mi oficina, ¿sí? ¿Y esto va así? Neriman, querida. Olvidé unas cosas muy importantes en mi casa. ¿Podrías hacerme el favor de traérmelas? Las necesito. Está bien, Farije. Anda, ve. Neriman. Yo te acompañaré, ¿sí? Si, Nasi, ¿podrías sujetar esto? Está bien. Oigan, ¿en dónde está Sihan, eh? Le llamé y no contesta. Le volveré a llamar. Entren, policía, llévenselos. Que quede claro que no he terminado contigo. Vamos, camina. Déjame. Señorita Saika, vendrá con nosotros. Enseguida vamos. Sí, Han. Gracias por esto. ¿Qué hubiera hecho sin ti? Vaya Saika, te escuché decirlo. Si yo muero, vas a estar feliz. Masit, no tengo mucho tiempo. Dijiste que era urgente. Apenas pude salir de casa. Lo sé, cariño. Lo sé. Pero necesitaba verte. Tengo muchas cosas que decirte. Neriman. Nunca voy a soltar tus manos. Y nunca voy a dejar de quererte, ¿entiendes? Por la emoción, olvidé decírtelo. Te quiero tanto. También te quiero. Masit, no podría vivir sin ti, ¿sabes? Tampoco yo. Pero por ahora tengo que irme. ¿Me teletransportas? Lo intentaré. No, 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 no. No, no. Boaty. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Neriman, ¿te pones de buen humor hacer la limpieza, verdad? Farijé me dijo algo, por eso estoy sonriendo Ay, vaya cariño, al menos una de ustedes dos puede sonreír un poco ¿Por qué? ¿Qué sucede? Saika llegó de muy mal humor a la casa Ni siquiera habló y se subió a su habitación Solo quería dormir ¿Papá está en casa? En el estudio, pero su problema es otro Neriman ya llegó, Neriman ya llegó No ha dejado de preguntarme eso ¿Papá podemos hablar un momento? Nunca quise lastimarte, papá Eres lo más importante Eres mi padre Me diste la vida Y no podría vivir si te rompo el corazón, papá Pero Masid Él no es solo otra persona Es el hombre con el que quiero casarme Yo lo quiero ¿Acaso mi madre no querría que me casara con un hombre que me hiciera feliz? Eso querría, ¿verdad? Como ella lo hizo ¿Acaso tú la habrías abandonado, papá? Eso es lo que me estás pidiendo Mira a quien habla de honestidad Cada día es una mentira contigo Papá Fuiste a verlo otra vez, ¿cierto, Neriman? ¿Te compró ese teléfono? Entrégamelo Fuera de aquí Papá ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? ¿Quieres ser mi esposa? Masit, solamente vine aquí para poder contestar la pregunta que me hiciste. Si quiero, me casaré contigo. Si tan solo la vida fuera tan buena como cuando estoy contigo... ...de la vida fuera tan difícil. La vida fuera tan difícil. ¿Qué sucede? No lo sé, señor. Los abogados del señor Selim quieren inspeccionar todo. La sociedad se terminó. El señor Kerim se irá de la empresa. ¿Entonces quién será nuestro jefe? ¿El señor Selim? Nadie nos ha dicho nada aún. La señorita Pelín no ha llegado. ¿Y Selim? Tampoco ha llegado, señor. Nosotros estamos en bancarrota. No puedes obligarnos a tu hijo y a mí a pagar por tus errores. Haré lo necesario por evitarlo. He trabajado mucho para mantener tu nivel de vida durante muchos años. Y sí, también he sacrificado muchas cosas como tú. Los sacrificios que hacías me ocasionaban lágrimas por las noches mientras esperaba que llegaras. Ojalá hubieras sacrificado tu tiempo para convivir más con tu familia. Estamos llegando a tener más contacto para Doomay normal. Lo wee ha dicho tal nombre por missedas y como su familia. «Súmero», el trasero del señor Ernesto. Verdigada la comunidad de Geralt. Lo olvidaré todo Pero solamente con una condición Pellín y Masid se casarán Pero no podremos convencer a Masid de eso Entonces encontrarás la manera, Insid Ya no tienes otra opción en este caso Le diré a mi abogado que retire la demanda Quiero tener noticias tuyas mañana Madre ¿Sabes lo que pasó en la compañía? Ya nada de esto me sorprende, hijo Te lo advertí Pero al parecer no quisiste escuchar Los de Miran han empezado a mover todas las cosas Para recuperar las pérdidas Apenas están empezando Muy pronto nos quitarán la casa Ay, también vas a tener que darles las llaves de tu auto, cariño Ya, madre, es suficiente Masid Ya había intentado decírtelo Pero tú nunca me escuchaste No te importó nuestro prestigio familiar Es evidente que en el estado en el que está tu padre Sería incapaz de resistir otro golpe más Masid Estoy muy cansada, hijo Solo una cosa puede llegar a cambiar esta situación Que te cases con Pelín Ahora tienes que actuar como un adulto Debes tomar una decisión Es por tu familia Ya contéstame, Masid ¿Aceptarás o no, hijo? Dime algo, Masid Tu decisión lo podría cambiar todo Pero no volveré a preguntarlo nunca más Espero tu respuesta, Masid Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.